hola bienvenidos a mi canal roscurumi seguimos con nuestra campanita en este vídeo vamos a hacer lo que viene siendo desde los piecitos todo el cuerpecito vamos a realizar junto con el vestidito que está aquí este miren yo aquí este le subí todo en verde ya ven que campanita tiene su vestido extraple o sea no tiene que ser hasta arriba entonces vamos a aquí le voy a cambiar a color carne pero si ya se los explico ya cuando vayamos a empezar y lleguemos a ese a esa vuelta antes de comenzar por favor no olviden de suscribirse a mi canal de activar la campanita regalarme su like y de compartir si también las invito a que van y me sigan a mis redes sociales que es instagram tiktok y se unan al grupo en facebook que ahí ya saben que compartimos patrones y también este compartimos los trabajos que ya hayamos hecho ya terminados si gustan compartirlos ahí los pueden compartir no es de plática y no es de reto solamente compartimos patrones vamos a empezar realizando los zapatitos para los zapatitos vamos a hacer siete cadenas 1 2 3 4 5 6 7 7 cadenitas y luego realizamos tres puntos bajos vamos a marcar nuestro primer punto vamos a marcar nuestro primer puntito seguimos con el segundo punto y el tercero y ahora vamos a hacer dos puntos altos 2 en esta última cadenita que ven aquí ahí vamos a realizar en la última cadenita que tenemos aquí ahí vamos a hacer cinco puntos altos si en esa misma cadena vamos a hacer los cinco puntos altos y empezamos con el primer punto alto segundo y así nos vamos a ir yendo hasta hacer cinco puntos altos ya que hayamos realizado los cinco puntos altos hacemos nuevamente dos puntos altos en cada punto en cada cadenita perdón y luego realizamos dos puntos 1 y luego vamos a realizar cuatro puntos en esta última cadenita vamos a realizar cuatro puntos bajos ahí mismo 1 2 3 y 4 para que con el que habíamos hecho se hagan los cinco aquí lo vamos a hacer vamos a hacer seis puntos pero tomando vamos a iniciar con seis puntitos realizando seis puntitos bajos pero tomando solamente el bucle interior que vamos a ir hacia arriba 1 2 miren si ven aquí los dos bucles no sé si se distingue bien vamos a ir agarrando el que está adentro 3 4 5 y 6 6 puntos bajos y ahora vamos a hacer 3 aumentos también tomando el bucle interior un aumento 2 2 y 3 y 3 nuevamente hacemos 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 6 puntos bajos y hacemos 3 3 nuevamente 3 aumentos 1 2 y 3 quitamos el marcador iniciamos la vuelta número 3 y aquí en la vuelta número 3 vamos a hacer 4 puntos ya que hagamos realizar los 4 puntos hacemos 7 disminuciones si vamos a hacer 7 disminuciones 7 disminuciones hacemos un punto bajo y hacemos 2 disminuciones nos quedan 4 puntos bajos pues hacemos las 2 disminuciones les van a quedar 5 puntos van a hacer 2 disminuciones y un punto entonces esa fue la vuelta número 3 iniciamos la vuelta número 4 la vuelta número 4 vamos a hacer nuevamente 4 puntos 3 disminuciones ahora vamos a hacer 3 disminuciones 3 disminuciones y hacemos 4 puntos 1 2 hacemos 3 puntos y una disminución 3 para que se hagan los 4 puntos y terminamos la vuelta número 4 aquí donde hicimos la disminución no lo vamos a cerrar vamos a cerrar con punto perdón vamos a cerrar con otro color que es el color carne que vamos a empezar a realizar los piecitos cerramos cerramos el punto con el color que vamos a iniciar que es el color carne y vamos a hacer en total tuvimos 11 puntos entonces vamos a hacer de la vuelta número 5 que es la que apenas vamos a iniciar la número 5 vamos a hacer un punto en cada punto pero solamente por el bucle interior vamos a comenzar punto deslizado que hicimos cambio jalamos bien nuestras hebras y ahí mismo iniciamos nuestro primer puntito lo marcamos y así vamos a hacer un punto en cada punto de los 11 que tenemos por el bucle interior terminamos la vuelta número 5 ahora de la vuelta número 6 a la vuelta número 11 vamos a hacer un punto en cada punto de los 11 que tenemos si de la vuelta número 6 a la 11 en la vuelta número 11 ya llegamos a vamos a la vuelta número 11 así van a ser los piecitos no lo vamos a cerrar el último punto porque vamos a hacer el color cambio a blanco y cerramos el punto en color blanco vamos a hacer un punto deslizado y cadenita si para eso tienen que tener ya el otro piecito que es el que tengo yo aquí así van a van a ver que porque vamos a iniciar hacia atrás miren iba a hacer el cambio de color pero vamos a cerrar mejor el punto y vamos a terminarlo aquí ahorita les voy a explicar por qué cortamos porque si no nos va a estar se va a estar terminando la vuelta aquí entonces nos va a dar en frente del del vestido perdonos así del del cuerpecito nos va a estar dando aquí en frente y pues se va a estar viendo donde comenzamos la vuelta y eso se tiene que estar viendo por aquí por atrás si entonces vamos a parar porque si lo hacíamos así iba a estar terminando aquí la vuelta y si va a estar viendo aquí el cambio que íbamos a estar teniendo y como es el cambio de color pues iba a ver aquí el cambio de color entonces vamos para comenzar hacia atrás vamos a rellenar nuestra patita para trabajar más bien entonces aquí ponemos los piecitos de esta manera que este va a ser el frente nos volteamos y aquí vamos a comenzar el color a color blanco vamos a iniciar los puntos vamos a iniciar con una cadenita de esta manera y vamos a juntar la otra pierna vamos a ver dónde y aquí vamos a comenzar el primer punto lo vamos a marcar para no para saber dónde iniciamos y dónde vamos a terminar la cadenita que acabamos de hacer solamente es para dividir un poco los pies no vamos a trabajar en ella les vamos a hacer un punto un punto en cada punto de los 20 juntando las dos piernitas nos dan 24 puntos sí porque son perdón son son 11 11 puntos van a ser 22 entonces si vamos a trabajar con la cadenita para que sean los 24 puntos entonces vamos a hacer un punto en cada punto juntamos también la cadenita y van a ser en total 24 puntos bajos porque si no hacemos la cadenita solamente van a ser 22 entonces tenemos que juntar la cadenita también haciéndole un punto de un lado y otro punto de otro lado para que se hagan los 24 puntos y terminamos la vuelta número 12 con 24 puntos bajos la vuelta número 13 y 14 vamos a hacer un punto en cada punto de los 24 que tenemos solamente la vuelta número 13 y 14 terminamos la vuelta número 15 en la vuelta número 15 déjenme lo deshago la vuelta número 15 vamos a hacer dos puntos una disminución pero por el bucle interior sí vamos a hacerlo por el bucle interior dos puntos más ponemos el marcador y una disminución y así vamos a ir todo alrededor de la vuelta dos puntos una disminución por el bucle interior la última disminución de la vuelta número 15 no lo vamos a cerrar porque vamos a hacer el cambio a color verde le vamos a cerrar la disminución y vamos a iniciar con color verde jalamos bien nuestros hilos y ahí en la vuelta número 16 vamos a hacer un punto en cada punto de los 18 que tenemos la vuelta número 16 terminamos la vuelta número 16 ahora en la vuelta número 17 vamos a hacer un punto en cada punto solamente por el por el bucle interior terminamos la vuelta número 17 ahora la vuelta 18 va a ser un punto en cada punto terminamos la vuelta número 18 en la 19 vamos a hacer un punto y una disminución al final de la vuelta tuvimos 12 puntos bajos en la vuelta 20 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos en el último punto no lo vamos a cerrar porque vamos a hacer el cambio a color carne entonces la vuelta 21 y 22 van a ser un punto en cada punto de los 12 que tenemos ya con el color carne la vuelta 21 y 22 hacemos nuestro cierre y terminamos rellenamos nuestra pieza lo que nos falta en el bucle blanco que dejamos en la vuelta número 15 vamos a hacer en cada bucle vamos a hacer un aumento al final de la vuelta van a tener 46 puntos bajos esa fue la primera vuelta las la vuelta número 2 y 3 vamos a hacer un punto alto en cada punto que tenemos que vamos a hacer 46 puntos altos la vuelta 2 y 3 ya hicimos la vuelta 2 y 3 de puntos altos ahora vamos a hacer dos cadenas regresamos al primer cadenitas y hacemos un punto deslizado para hacer los piquitos del vestido si pasamos dos puntos 1 2 aquí en el tercero hacemos punto deslizado hacemos una dos cadenitas y regresamos a la primera cadenitas y regresamos a la primera cadenita y hacemos nuestro punto deslizado hacemos 1 2 y en la tercera hacemos punto deslizado mire así van a ser los piquitos perdón así hacemos dos cadenitas regresamos al primer punto primera cadenita punto deslizado hacemos 1 2 y en el que sigue punto enano para hacer las dos cadenitas y regresamos a la primera cadenita y hacemos nuestro punto deslizado si ustedes quieren hacer un poco más grande los piquitos pueden hacer más cadenitas hacia arriba sí pero así les tiene que ir quedando y en el bucle que dejamos de color verde vamos a hacer un punto en cada punto de los 18 que tenemos después de haber realizado un punto en cada punto vamos a hacer 7 cadenas y nos regresamos con primero en el primer puntito vamos a hacer un punto enano y luego nos vamos a regresar con 6 puntos altos brincamos dos puntos 1 2 y en el tercero vamos a hacer nuevamente 7 cadenas vamos a hacer 7 cadenas punto enano y nos regresamos con 6 puntos altos y así lo vamos a hacer todo alrededor y así les tiene que quedar el cuerpo de esta manera y esta es la pieza que realizamos el día de hoy ya no menos faltarían las alas este a lo mejor el lunes es cuando la vamos a armar para mañana realizar las dos piezas que nos hacen falta espero les esté gustando y lo vean a realizar hasta luego que tengan un excelente día